Hola amigos, ¿cómo están? Soy Gustavo Viñas, cantautor chaqueño. Quería contarles algo. Hace muchos años, cuando escuché por primera vez esa maravillosa canción que se llama Las nanas de la cebolla, de Miguel Hernández, un poeta español, y de Alberto Cortés, nuestro compatriota, gran músico, gran cantor. La canción me llegó tan profundamente que me puse a investigar qué había pasado. Bueno, ahí me enteré que a Miguel Hernández lo habían encarcelado. Bueno, su esposa y su pequeño hijo huyeron de la ciudad hacia el monte. Y él se entera de que ella se alimentaba solo de cebollas y amamantaba a su hijo. Así. Él murió en la cárcel. Y todo fue para mí algo tan, no sé, tan fuerte, tan fuerte. Sentí tantas cosas inexplicables por dentro, que después de muchos años escribí esto, que se lo dediqué a Miguel Hernández. Y se llama Hermano Poeta. A esos hombres de la infamia, ¿qué les has hecho, poeta? ¿No ves que apuran sus pasos cuando los tuyos se acercan? ¿Le habrás sanado una herida como en la víbora enferma? Que luego de ser curada, muerde, traidora y se aleja. ¿Por qué es que tanto te odian? A vos te digo, poeta. Tu verdad es lo que temen. Escapan siempre de ella. No pueden tragar, escupen, lo que a tu pueblo alimenta. Si al resonar de tu grito, quiebran de luz las tinieblas, esos locos asesinos, corren a apagar tu estrella. Y te condenan, hermano, para vengar tanta afrenta, a marcharte con tus versos a alguna tierra extranjera. ¿Qué les has hecho, poeta? ¿Qué les has hecho, poeta? Y es de morir de tu muerte.